Esta posibilidad de preservar el patrimonio de Lola Mora en Jujuy llegan por una decisión del Congreso de la Nación y muy especialmente, muy especialmente de la Cámara de Diputados y en ese sentido Julián Domínguez. Entendió enseguida cuál era la importancia de la escultura de Lola Mora y sobre todo el sentir del pueblo jujeño. Esto, a veces uno toma una representación, dice que cuando se hace política se deben tomar decisiones y esas decisiones mantenerlas en el tiempo. Cuando uno escucha mucho, aprende mucho, pregunta mucho qué fue lo que pasó, cómo preservar nuestras esculturas de mármol de Carrara sabíamos todos que teníamos que tomar una decisión. La decisión era por empezar buscar estas réplicas porque nadie piensa nunca cómo vamos a ver la plaza de Ciudad del Nieva sin los leones, cómo vamos a hacer nuestra casa de gobierno sin las esculturas de Lola Mora, esta misma plazoleta sin la escultura del trabajo. Así que en ese sentido sabíamos que las esculturas de Lola Mora deben estar en un museo, en un museo bajo techo donde ni las palomas, ni el mismo hombre, ni la lluvia ácida las castiguen más de lo que ya están. Así que en ese sentido buscar la posibilidad de que alguien, y fue el Congreso de la Nación, le dé este regalo a Jujuy. Sí, estas copias son muy caras, muy, muy caras. Así que en eso el agradecimiento, en eso también, y también es muy emblemático, que lleguen en el ferrocarril. Vienen desde Retiro en el ferrocarril, que nadie se confunda. Y van a llegar a Palpalá, que es hasta donde pudieron llegar. Acá no pueden llegar, porque en algún momento, a algún radical se le ocurrió que había que pavimentar las vías del ferrocarril en nuestra estación para poder usarla. Entonces no llegan hasta la estación ferroviaria de San Salvador de Jujuy, que es una pena. Hay un compromiso muy grande con nuestro patrimonio cultural, con nuestra historia. Han participado distintos artistas plásticos de nuestra provincia, gente de nuestra cultura, gente que ha estudiado, que ha escrito sobre nuestra historia, sobre nuestra trayectoria. Creo que es un día importante. La verdad que el tema del deterioro, con el transcurso del tiempo, la intemperie, los años, alguna vez vinieron gente especialista fuera del país a ver las estatuas de Lola Mora, tienen un valor cultural y un valor artístico muy importante. Y la posibilidad de buscar un lugar definitivo previo a la restauración de los originales de Lola Mora, no es un tema vinculado al gobierno, sino es un tema de Estado, es decir, volver a recuperar esto y ponerlo en el sitio que corresponde. Serán los ciudadanos jujeños, particularmente quienes han estado interviniendo en la comisión específica, los artistas plásticos, distintas fundaciones interesadas en nuestras culturas, los que dispongan en definitiva cuál va a ser su lugar de emplazamiento. Podría ser la casa de gobierno actualmente en un lugar especial que habría que construir, más aún cuando está en construcción la ciudad cívica. Si no, se destinará a un lugar especial con una cobertura especial, bajo techo, protegida del sol, protegida del interperie, de los hechos de vandalismo, alguna vez hasta esto lo hemos sufrido, particularmente con la estatua del trabajo, esta frente de la plazoleta Urquiza que fue deteriorada y pintada por gente que no sabe de qué se trata, y se trata de una cosa muy importante para Jujuy. Vinieron en el ferrocarril Belgrano como hace tantos años atrás, en 1922, vuelven hoy a Jujuy en el ferrocarril Belgrano, y eso es un hecho histórico que seguramente va a marcar el recuerdo de todos los jujeños.